Música Agradecer a Javier Collia, a Sandra Alonso, a Nicolás Torres y a Octavio Ripoli que bueno, ellos nos están visitando hoy para firmar un convenio, una carta de intención de la cooperación y asistencia entre la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y el municipio de Maipú así que bueno, agradecerles que se hayan acercado a Maipú y bueno, que nos cuenten un poquito qué es toda esta carta de intención que vienen a firmar hoy, ¿no? Bueno, primero que nada, muchas gracias por recibirnos, buenos días y agradecido por estar acá en Maipú la idea de esta carta de intención que venimos trabajando con todos los municipios de todo el país tiene que ver con la Agenda Federal de Derechos Humanos que nos ha pedido el Presidente que impulsemos de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, a través del Secretario Claudio Abruj es básicamente una carta de intención que lo que implica es la apertura de la cooperación entre la Secretaría y el municipio en todos los temas que tienen que ver con la Agenda Ampliada de Derechos Humanos que van, como hablábamos con el Intendente, temas de género, de niñez, de adultos mayores temas de diversidad sexual, de pluralismo cultural, entendiendo que el acceso a los derechos y la universalidad de los derechos es un desafío que tenemos todas las jurisdicciones municipio, provincia y nación, y en ese sentido poder trabajar diferentes líneas de proyectos de programas que tiene la Secretaría y también poder cooperar con el municipio la Secretaría tiene un rol de articulación también con los demás ministerios del Gobierno Nacional en el marco del Plan Nacional de Derechos Humanos y poder acompañar los diferentes proyectos que tiene el municipio que van a la ciudadanía y en el mejor acceso a derechos así que un poco esa es la idea, estuvimos hablando del Centro de Día para Adultos Mayores la posibilidad de brindar no solamente la cuestión más intangible de las capacitaciones y de promoción de derechos, sino también poder fortalecer el funcionamiento del Centro de Día con equipamiento y poder desarrollar también algunas actividades con el tema de niñez Obviamente creo que todo lo que es referido a los derechos humanos creo que es muy importante porque bueno, nos vamos a empezar a interactuar desde otro lugar y obviamente esta carta que estamos firmando, como yo la estaba presentando Javier es importantísimo, ¿por qué? porque bueno, de alguna manera vamos a tener la apoyatura no solamente del asesoramiento en todas las distintas problemáticas sino también en que bueno, les comentamos un poco que hay un proyecto del Centro de Día de Adultos y bueno, obviamente me dijeron que me iban a acompañar con algunos mobiliarios así que eso es importante porque bueno, obviamente recibiendo toda la apoyatura que podamos va a ser para que se inaugure rápidamente este centro que es tan importante que hoy lo estamos llevando en otro lugar, pero bueno, sería bueno que tenga su lugar así que realmente contento con todo esto y obviamente que se hayan acercado como agradecerles de vuelto porque realmente es muy importante que ellos puedan venir a hacer lo que es el territorio para lo que se llaman ustedes y bueno, nosotros acá felices de poderlos recibir Sí, desde la recorrida que hicimos al ingreso y la conversación con el equipo del Intendente la verdad que vemos desde el punto de vista de la agenda de derechos humanos un despliegue de diferentes áreas de trabajo, estuvimos también hablando con la gente de promoción social, todo el trabajo que vienen desarrollando con INIES en los jardines de primera infancia, en los centros de día es un trabajo importante, fuerte que la Secretaría viene acompañando en todo el país, a las provincias y a los municipios vemos también muchos proyectos avanzados del municipio y eso se nota y se ve en la recorrida que hemos hecho y también una mirada ampliada que es básicamente un poco lo que nosotros venimos marcando como agenda de la Secretaría desde diciembre de 2015 y esa visión y ese paradigma nuevo de derechos humanos que queremos impulsar que es ampliar lo que se venía haciendo en la Argentina desde 1983 vemos que el municipio lo tiene incorporado como parte de sus políticas públicas así que bueno, muy agradecido de poder estar acá de nuevo también agradecer a Matías la posibilidad de acompañarlo y de poder seguir trabajando juntos para adelante Sí, se está trabajando porque bueno, obviamente hay dos lugares hay uno que está ahí enfrente de tu casa así que bueno, estamos viendo ese lugar y bueno, obviamente se están haciendo todos los trámites que se tienen que hacer y bueno, vivir la posibilidad de alguna otra alternativa pero en principio va a estar en frente de tu casa Nosotros lo que decía antes, cuando nos contaron del proyecto nosotros tratamos también de acompañar desde lo concreto de que la agenda de derechos humanos se concretice en realmente la protección de los adultos mayores y un espacio de contención y acompañamiento y promoción de derechos y eso tiene que ir acompañado de las herramientas necesarias para que eso funcione y por eso entendemos que desde la Secretaría y por pedido del Secretario de que hay que avanzar también en ese sentido no solamente, como decían, las cuestiones más intangibles del acompañamiento sino también en las cosas concretas que son equipamiento, poder darle soporte en un montón de líneas de trabajo que tiene el municipio y que desde la Secretaría podemos generar los recursos para poder ayudar en eso realmente el acompañamiento que hemos tenido desde el primer día de mi gestión del 2015 realmente ha sido una apoyatura total donde como todos sabemos con la apoyatura de hábitat con la apoyatura de todos los planes hábitat la comunidad de Maipú recibió 54 millones de pesos donde bueno, todos los maipuenses vivimos las mejoras y obviamente todos los proyectos del nido de la cancha de hockey de los playones de, bueno, todos los cordones cunetas la luminaria desde el Ministerio de Medio Ambiente ahora estamos teniendo todo lo que son para tirar los residuos el camión, bueno, todas las cosas que realmente de Nación tenemos una gran apoyatura y obviamente seguir trabajando porque esto es lo que nosotros venimos proyectando que si gestionamos y proyectamos y trabajamos todo puede, todo al estar alineado provincia, nación y municipio podemos lograr todos los sueños que los maipuenses necesitan